También nuestra felicitación al Checo Pérez, porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás y siempre a las y los mexicanos deportistas que tienen, a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente y eso es lo que hay que aplaudir y luego esta cosa de que se va todo el mundo contra el deportista, el atleta, el piloto, entonces siempre hay que apoyar a todas y a todos los mexicanos.